bueno gente aquí estamos con el aceto corsa vamos a probar no es un circuito es una carretera vamos a ir con un toyota supra bailos aquí no para con el gt 86 vamos con este me gusta que es el transfagarzán su vida ya vamos en su vida parece que es una de las mejores carreteras que hay en el mundo después está la mejor la mejor que es la carretera de bmw es ahora vamos a probar en otro capítulo de aceto corsa capítulo en otro vídeo yo no voy a comentar ahora en el auto para que se escuche bien todo vamos a probar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!